El uso de la coa, la construcción de chinampas, el cultivo de chía, maguey y cacao, el maíz, la pirámide escalonada, características de una misma zona cultural llamada Mesoamérica. Mesoamérica es una super área cultural ubicada en el continente americano, en lo que actualmente son los países de México, Guatemala, El Salvador, Belice y algunas partes de Nicaragua, Honduras y Costa Rica. El término Mesoamérica fue publicado originalmente por el filósofo alemán Paul Kirchhoff. Paul Kirchhoff clasificó características comunes de las culturas prehispánicas y las ubicó en un territorio, y a ese territorio le llamó Mesoamérica, definiendo sus límites y las culturas que en él habitaban. Culturas como los aztecas, los mayas, los olmecas, los toltecas, los teotihuacanos, son algunos de los ejemplos más comunes para la definición del territorio mesoamericano. Mesoamérica corresponde a un territorio en el que ciertas culturas comparten ciertas características. Sin embargo, hay culturas de Sudamérica y del norte de México que tienen características en común con Mesoamérica, pero no entran en la categoría de cultura mesoamericana. Al mismo tiempo, la super área cultural que es Mesoamérica se divide en áreas culturales, o sea, otras áreas más chiquitas que se encuentran dentro de Mesoamérica. Primero tenemos el centro de México. El centro de México se identifica durante el periodo posclásico con la cultura azteca. El área maya, que es un área muy extensa dentro de Mesoamérica y corresponde a casi todo el sur de lo que es Mesoamérica. El área oaxaqueña, que tuvo como principales culturas a la mixteca y a la zapoteca. Y el norte de la región mesoamericana, que se utilizó como vías de comunicación durante el periodo clásico y el apogeo de la gran ciudad teotihuacana. La principal característica que comparten estas culturas mesoamericanas es el cultivo del maíz. El maíz tiene presencia en sus mitos de creación, por ejemplo, y gran parte de su alimentación está basada en el maíz y algunos dioses. Con el tiempo llegaron otras superáreas culturales a los libros de primaria, siendo estas Aridoamérica y Oasisamérica. Siendo principalmente una zona de cazadores-recolectores y de las civilizaciones que no tienen grandes basamientos escalonados y que se dedican a ser nómadas principalmente, hay algunos asentamientos de cazadores-recolectores y también algunas ciudades y construcciones. Tal es el caso de la ciudad de Paquimé, en Chihuahua. A pesar de las imperfecciones, se le podría llamar así, del concepto de la palabra mesoamérica y su convivencia con el norte de México y Sudamérica, sigue siendo válido para los estudios en México, en Centroamérica, y refiriéndose a las culturas que ahí habitaron en época prehispánica, antes de la llegada de los conquistadores.